En rueda de prensa la gobernación de Loja en coordinación con el gobierno provincial, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, así como la Secretaría Nacional del Agua y el GAP de Zapotillo, informaron a la ciudadanía acerca de la conclusión del proyecto de riego Zapotillo y otras obras complementarias que serán entregadas este viernes. El delegado de la gobernadora Sergio Sinche destacó la preocupación del gobierno nacional por solucionar las necesidades de la población. Es de conocimiento público, el gobierno nacional siempre está buscando el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros como habitantes de esta ciudad. Es por ello que hoy vamos a tratar un tema muy importante como es el sistema de riego de Zapotillo. Como es de conocimiento todo, la correcta aplicación y el manejo de los fondos públicos de este gobierno se ha invertido en lo que es el riego de Zapotillo, que es un sistema el cual va a mejorar la agricultura, que va a ayudar a mejorar las zonas áridas y mejorar y reactivar la situación productiva de nuestro cantón. Por su parte, el prefecto de la provincia de Loja, Rubén Bustamante, expresó, este es un trabajo conjunto del gobierno nacional asociado al gobierno provincial dentro de un modelo diferente de administración y ejecución de obra. Este es un trabajo conjunto, este es un trabajo del gobierno nacional pleno, claro y transparente, asociado, si se quiere, junto al gobierno provincial y junto a la empresa pública RIDRESUR, dentro de un modelo diferente de administración y de ejecución de obra pública, como lo quiere el gobierno nacional, como lo ha querido el presidente de la República, a través de un nuevo modelo de gestión que se lo hace de estado a estado, es decir, el mismo estado, a través de su propia institucionalidad con los GATS, como el gobierno provincial de Loja, ha logrado de forma total concluir el proyecto de riego Zapotillo. Una obra que lo conocemos, ya viene desde décadas y que realmente los gobiernos anteriores no tuvieron el nivel de responsabilidad, la acuciosidad y el interés de darle a Loja lo que realmente necesitaba para poder reactivar su economía a nivel global. Zapotillo, el proyecto de riego Zapotillo no es solamente un proyecto que se circunscribe o se enmarca dentro de la zona de Zapotillo y que va a generar beneficios solamente en esta zona, muy por el contrario, es un proyecto que propende a mejorar la calidad de vida de toda la provincia de Loja y ser un factor importante de desarrollo a nivel nacional en la economía global. A través de la Cenagua se generó un recurso de 2.800.000 dólares con la finalidad de concluir esta importante obra, destacó José Serrano, director provincial de esta entidad. Tratamos de incorporar ahí 1.854 hectáreas de riego y beneficiar a 115 familias. Los montos o los rubros ejecutados fueron excavaciones, instalaciones de válvulas, instalación de tubería, alrededor de 62 kilómetros de tuberías. Esto planificado a través de la empresa pública de riego y drenaje Riedren Sur del gobierno provincial de Loja, en una primera etapa de la 3DC, de la mano con algunos compromisos de pago pendiente a los contratistas del Ex-Predesur del proyecto de riego Zapotillo. Asimismo, el director titular del MAGAF, Gonzalo Barreiro, estableció que este viernes 11 el Ministerio de Agricultura, Javier Ponce, visitará el Cantón Zapotillo con la finalidad de realizar la entrega definitiva de esta obra. El día viernes 11 de abril estará presente el Ministro de Agricultura, Javier Ponce, para dos puntos importantes que vamos a tratar. Uno es ya la firma, la terminación ya del contrato definitivo del circuito hidráulico del proyecto de riego Zapotillo, como ya ha referido el señor perfecto, el MAGAF, el 3 de enero del 2013, contrató a la empresa pública de riego de Riedren Sur para la terminación del sifón de limones y redes terciarias, incorporando de esa manera 150 hectáreas más al proyecto de riego Zapotillo. Y dos, vamos a hacer el lanzamiento de la propuesta del fortalecimiento socio-organizativo para el proyecto de riego Zapotillo. Finalmente, el alcalde de Zapotillo, Ramiro Valdivieso, agradeció la obra ejecutada en la coordinación con los gobiernos nacional y provincial en su cantón, puesto que mejorará la calidad de vida de la gente impulsará el desarrollo del sector. Bueno y como alcalde, me toca hacer el agradecimiento especial, primeramente al gobierno nacional, por todo el apoyo que ha brindado a nuestro cantón. Son muchísimas obras importantes que se han realizado en nuestro cantón, como la combinación del canal de riego, de Zapotillo, el equilibrio número 2, el puente internacional. Son obras inmensas que han mejorado totalmente la calidad de vida de nuestro cantón, Zapotillo. Un agradecimiento especial al señor prefecto. Son obras, los tenemos infinidad de obras de inaugurar y entregarle a la comunidad, como el canal de Zapotillo, el puente de Garza Real, reconstruido por el gobierno provincial, un puente que va a permitir mejorar la calidad de vida de la parruquia de limones y Garza Real. Avanzamos Patria